Nos encontramos en esta linda tarde aquí con el Director de Cultura, César Larrude. Bueno, ¿quién nos va a decir quién lo acompaña en esta nota, en este día? Y obviamente, bueno, luego vamos a hablar un poquito con ella. Buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Buenas tardes a todos, Salto. Bueno, nos está visitando hoy, como para ir adelantando un poquito el trabajo, Florencia Nicolari. Ella es estudiante de Antropología y tiene una gran trayectoria en trabajo de campo en Egipto. y sobre eso un poco nos va a contar el taller que va a proponer en Salto. Perfecto. Bueno, Flor, ya nos superinteresa primero porque es algo un poco de lo que uno habla cuando es chiquito, ¿no? Digo, uno quiere ser diferentes cosas. Bueno, vos lo sos y como bien decía el Director de Cultura, estuviste, ¿verdad? Allí en Egipto, bueno, lo que prácticamente muchos soñamos. Contanos un poquito de vos, ¿cómo es tu carrera? ¿Cuánto tiempo la hiciste? ¿Dónde estuviste? Bueno, yo soy de Benado Tuerto, estoy estudiando, terminando la carrera de licenciatura en Antropología en la Universidad Nacional de Rosario y hace cinco años que formo parte del equipo de investigación del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que es de España, que está trabajando en la tumba del Bicíramenhotephuy en Luxor, Egipto. De ahí parte la idea de poder trasladar todos mis saberes y todo lo que es el trabajo del arqueólogo a las infancias, ¿sí? Así que vengo a proponer un taller que se llama Pequeólogos, un taller infantil de Egiptología y de Arqueología, que vamos a estar dictando pronto, el 28 de mayo, en la Casa de la Cultura, en donde los chicos van a poder conocer sobre el Antiguo Egipto y conocer el trabajo del arqueólogo y ser arqueólogos ellos mismos. Van a poder excavar, van a descifrar jeroglíficos, comprender todo lo que están encontrando a raíz de lo que les voy a enseñar, ¿no? Bueno, nos encanta, la verdad que ya entusiasma. ¿Es solamente para los niños? Por ahora sí. ¿Los dejas a todos afuera? Por ahora sí, por ahora me estoy enfocando en esa parte porque además, como decís, que todos queremos de niños, por ahí un poco ir a Egipto y ser eso, yo lo elegí de niña. Por eso también apunto mucho a ese público porque siento que también siembro una semillita ahí que puede el día de mañana despertar intereses en los que capaz que algún día me encuentro algún niño o niña que estuvo en Pequeólogos y me dice, soy arqueóloga gracias a haber ido a Pequeólogos. Exacto, es un poco despertarle la curiosidad o que ya la tienen tal vez y bueno, y ayudar, ¿no? Un poco en eso. Exacto, sí, siempre, bueno, yo llevo adelante estos talleres en Venado desde el año pasado, los hice ya durante todo el año y este año también. Tuve la oportunidad hace poco de estar en Maggiolo, un pueblito cerca de Venado Tuerto. Y la verdad que además el niño te devuelve de una manera, o sea, recibo dibujitos, recibo audios. Mientras me voy, yo me voy todos los años cuatro meses a excavar Egipto. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y he recibido audios de niños diciendo, ¿cuándo volvés? Porque quiero volver a ser Pequeólogos. Así que eso me llena profundamente de felicidad de poder compartir, ¿no? Totalmente, bueno, contanos un poquito, vas a arrancar el 28 de mayo, ¿ya tenés idea a partir de qué hora, cómo pueden hacer para inscribirse? ¿Hay un cupo limitado? Sí, es con cupo limitado, van a poder inscribirse en la Casa de la Cultura, en las redes sociales de Cultura Salto y por teléfono. Va a ser el 28 de mayo este mes y después hay una fecha para junio, que es el 18 de junio y después veremos. ¿Y a partir de qué edad pueden participar? Pueden participar desde los cinco años hasta los doce, sí. Y, bueno, como es el cupo limitado, si tienen interés en participar, por favor, inscribirse con anticipación para ir reservando ese lugar. Yo les aseguro que se van a divertir muchísimo, porque lo veo, lo vi con un montón de chicos estando en los talleres, así que es una experiencia diferente. Aprenden, juegan y, bueno, dura cuatro horas. De dos de la tarde va a ser a seis de la tarde. Perfecto. Bueno, Flor, contanos algo que te haya quedado o que recuerdes o cuando uno te dice Egipto, bueno, decime algo que te lleves o que les cuentes tal vez a tus amigos o a tu entorno cuando volvés de esas excavaciones y de ese trabajo que realizás. Felicidad plena. Es que hasta me lo dicen mis amigos y mi familia, de que verme en fotos o hacer videollamadas estando allá, mi cara es otra. Porque yo, ya te digo, lo sonaba desde chiquita, y en el momento que fui por primera vez, que fue en el 2018, llegué con muchos nervios de si lo que había soñado toda la vida iba a ser realmente lo que iba a suceder, ¿no? Como que me iba a conectar tanto con Egipto. Y la verdad es que me atrapó de una manera que lo único que puedo explicar son mariposas en la panza cada vez que voy, cada vez que descubro algo. Y no sé si se me nota, pero hablo de eso y... No solamente se nota, sino que además, bueno, ¿qué fin tiene? Diego, me decías que, bueno, están estudiando ahora actualmente algo en particular que solamente vos lo podés pronunciar. Bueno, contanos, ¿con qué fin se hace, por ejemplo? ¿Algún fin que tengan estas excavaciones y estas investigaciones que hacen? Claro, bueno, donde estoy trabajando es la tumba de un vizir, ¿sí? Quiere decir como un representante del faraón, como si fuera un gobernador. O sea que estamos hablando de una persona de una posición social elevada del momento. Pero además este vizir es de una época histórica en Egipto que es bastante turbulenta, que todavía se desconocen varias cosas de esa época histórica. En donde juega un papel importante Akenatón, que es un faraón bastante conocido. Tutankamón, que es mucho más conocido. En donde resuelve ahí también, hasta por ejemplo, si realmente el papá de Tutankamón era Akenatón o era Menjotep III, que es el papá de Akenatón, digamos. Toda la cadena familiar ahí. O sea que estamos hablando de un sitio importante que puede resolver dudas que hasta hoy en la egiptología hay ahí como muchas incógnitas por resolver, más piezas del rompecabezas para completar ese momento de Egipto que puede cambiar los libros de historia que estudiamos en el colegio. Bueno, la verdad que me encanta, te entusiasma de solo escucharla. Lloren, chicos, lloren. La inscripción además es libre y gratuita, no cuesta un solo centavo. Vamos a compartir una merienda también en el medio de la actividad. Así que a los chicos y las chicas, con la familia corriendo de la mano a la Casa de la Cultura a inscribirse. Porque como decía Flor, por la dinámica del trabajo y para poder estar con cada una de las personas que participan del taller, escupo es limitado. Vamos a tener esta en mayo, otra en junio y estamos armando vacaciones de invierno también con Flor para que nos vuelva a visitar. Y esto enriquece muchísimo, culturalmente hablando, vos como director de cultura, esto suma muchísimo a los talleres que ya existen y que ya conocemos de la Casa de la Cultura. Yo creo que es una experiencia única para las personas que puedan anotarse, para las que quieran participar del taller. Es algo que van a experimentar, que no todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo porque no en todos lados hay personas como Florencia que ponen los pies en Egipto y además estudian antropología para dedicarse a esto y lo hacen con tanta pasión, como se ve en los ojos de Florencia que se emociona cada vez que habla. Bueno, están todos invitados entonces. Muchísimas gracias Flor, muchísimas gracias César. Y bueno, ya saben, 28 de mayo es la cita y ya pueden empezar a inscribirse. Exactamente, los espero el 28 de mayo o el 18 de junio para divertirnos y aprender.